Hola Gabriela, bienvenida, Lucas, Chari, Chari Bauti, Maru, gracias por los corazones, hola Pauli, ¿cómo estás? Hola, Mineralia Chacra, qué lindo, hola Alma Bella, gracias, gracias, por los piropos, Lourdes, bienvenida, Dori, gracias, gracias, sí, me arreglé un poquito más, vieron que las últimas que estaba, estoy peinada hoy, mirá, como están, se prepararon para esta meditación de hoy, súper poderosa, Susi, bienvenida, Nati, bienvenida, es por ahí, vamos a hablar un poquito de la expansión, gracias, diosa, me dice por ahí, bueno, la idea es conectar hoy con una diosa, así que, hola Vero, bienvenida, la idea es conectar con una diosa, así que bueno, hoy estoy más de vestido, un poquito más producida, porque también tiene que ver un poco con la energía que creamos que nosotros vamos a trabajar, con la conexión tan linda que vamos a hacer, un poco está conectada a la energía de hoy, que es una energía de expansión, ¿no? O sea, y la verdad que me sorprendí, como siempre, hola Josefine, Jolly, Lara, bienvenida por ahí, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola, hola Cele, hola José, Gracias, también es lindo para mí estar con ustedes, la verdad que, digamos, se va haciendo este espacio, cada vez un espacio más de intercambio y de conexión y, digamos, cada vez me dan más ganas de estar acá y compartir con ustedes y, digamos, conectar, porque es parte del proceso de expandirnos, así que, digamos, esa conexión nos, de alguna manera, nos ayuda a crecer a todos, yo también crezco a medida que, digamos, vamos haciendo cada una de estas meditaciones, me extrañaba, me dice aquí Paula, sí, yo también, nos veíamos seguido, estábamos en la playa y nos veíamos más seguido y ahora, este, acá, por ahí se complica más, pero bueno, ya habrá oportunidades de volver a encontrarnos, ¿no? Hola, Nelida, por ahí, Maica Luna, bienvenidas, este, bueno, vamos a hablar un poquito de la energía de hoy, ¿tienen ganas? ¿Sí? Bueno, la verdad que me sorprendí, debo decir, y les cuento que volvió a la mesa energética, por lo tanto, hoy, tenemos, de alguna forma, digamos, mensajes que también, digamos, son mensajes que nos van a ayudar a completar algo de esta energía, ustedes pueden preguntarme lo que quieran, ya saben, hola Ale, bienvenido, este, Ainara, bienvenida, la verdad que fue como Eva, Tocalla, bienvenida, me encanta cuando veo a alguna, que, digamos, compartimos nombres, Silvina, Coco, este, RG Coco, bienvenidos, a los que puedo ir saludando, Rita, te quiero, Rita, este, y a Pauli también, obvio, bienvenidas por acá, hola, bueno, voy a hablar un poco de esta energía que, que tocó trabajar hoy, a trabajar hoy, hola Grace, Rita, dije Rita, ¿sí? Este, y, digamos, después vamos a hacer la meditación, que, digamos, que nos va a ayudar a desarrollar la expansión, y me sorprendí, porque, cuando yo pensé en la energía de expansión, cuando pensé en la energía de expansión, pensé en Chakra Corazón, ¿no? Y, de hecho, hoy, particularmente, digamos, me dieron muchas ganas de hacer como toda una revisión de todo el trabajo que fuimos haciendo, desde el primer momento en que empecé a meditar, acá en vivo, hasta hoy, la verdad que, digamos, fue un trabajo, estamos con la meditación 57, o sea, un trabajo bastante profundo, de proceso de limpieza y sanación, y, digamos, realmente me di cuenta de todo lo que se fue produciendo en estos años en los que yo empecé con la intención de, bueno, de compartir, de meditar, de crear, y, digamos, de que eso fluyera entre nosotros, y la verdad que ha sido un proceso bastante intenso, y hoy, digamos, me asombraba, mientras que iba relevando cada cosa, y preparando cosas que pienso hacer a partir de lo que ya creamos, y de muchas cosas que yo vengo investigando, así que, bueno, les quería agradecer a ustedes, a los que están desde hace muchísimo tiempo, a los que llegaron en los últimos tiempos, porque cada persona que pasa por acá, digamos, enriquece el espacio, ¿sí? y sus preguntas que, digamos, o sus comentarios siempre son para crecer, siempre son para crecer, ya sea para un crecimiento personal, o para que yo me interpele con algo, o aprenda algo, o piense algo desde un lugar que no había pensado, así que siempre, 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 todo lo que compartimos nos hace crecer, y para mí ese es como el objetivo de un espacio así, bueno, gracias, Azucena, bienvenida, Luz, Eduardo, J.I. Camero, bienvenido también por aquí, Boca, bienvenido, bueno, y justo viene bien porque vamos a hablar de esta energía de expansión, ¿qué es la expansión como tal? Expansión es la ampliación de un espacio, ¿no? O sea, es, si ocupamos un espacio, la expansión tiene que ver con aumentar el espacio que ocupamos, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, nosotros en la Tierra, podríamos decir, nosotros, en general, cuando, vamos creciendo aquí en la Tierra, creemos que nuestro espacio es el espacio que ocupamos con el cuerpo, ¿o no? ¿No les pasa que, digamos, en principio, sobre todo los que por ahí nunca, digamos, pensaron más allá de la materia, gracias, de lo material, en general, cuando no conectamos con otros aspectos de la vida, pensamos que en el espacio que ocupamos es el del cuerpo, ¿no? Me escriben, me escriben y lo veo, estoy viendo ahí que me está escribiendo, si quieren, pues me pueden preguntar cosas. Entonces, la idea es que, en general, cuando nosotros pensamos en expansión, creemos que lo que se tiene que expandir, digamos, tiene que ver con algo de nuestro cuerpo físico, incluso nos pasa a nivel mental lo contrario, no queremos expandir el cuerpo físico, porque eso sería algo que, digamos, que en la materia no lo vemos como que está tan bueno. y por otro lado, si tal vez tomaste alguna conciencia en algún momento o hiciste algún curso donde se habla de, digamos, de los campos emocionales de las personas, empezamos a darnos cuenta que además nosotros tenemos como un espacio de distancia entre nuestro cuerpo físico y otras personas que necesitamos, sobre todo cuando no hay confianza con otras personas, un cierto espacio físico con los otros y eso también es, digamos, de alguna manera una forma de expandir, porque si yo ya estoy considerando que hay un espacio a mi alrededor que no quiero, digamos, que otros invadan, ya estoy teniendo en cuenta que acá, a pesar de que parece que no hay nada, hay un cierto nivel de, digamos, de aire, ¿sí? de aire energético, bueno, entonces acá parece lo que en espiritualidad o cuando hablamos de energía llamamos el aura, ¿no? o al menos una parte del aura, desde mi perspectiva el aura es mucho más grande, pero, digamos, si nosotros consideramos ese espacio ya estamos considerando una parte del aura. Ese espacio aún puede expandirse mucho más y crecer mucho más, ¿sí? Y, digamos, en este espacio hay energías que están dándonos vuelta o rondándonos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando estamos con otros nosotros estamos compartiendo esa expansión y una cosa es expandirte vos solo y otra cosa es expandirte con otros, en conjunto con otros, ¿sí? Ahora, el gran problema cuando, digamos, hablamos de expansión el gran problema es que primero hay que tener conciencia de que nosotros somos más de lo que queremos ser, o sea, es la primer conciencia que, para mí, digamos, hay que empezar a tener, ¿no? O sea, si yo no creo que soy más que un cuerpo, ¿cómo me voy a expandir más allá? ¿sí? Puedo pensar, por ejemplo, que mi negocio se expanda, que mi dinero se expanda, pero, ¿y yo? ¿no soy parte de esas energías? ¿no? Entonces, por ahí es que, digamos, esta energía nos va a invitar a cuestionarnos la forma en la que nosotros conocemos o conectamos con la idea de expansión, ¿sí? ¿qué implica que, digamos, que yo quiera expandirme? Por ejemplo, que quiera conocer o saber más de lo que sé es una forma de expansión, ¿sí? Entonces, si quiero saber más, quiero profundizar más, quiero ir más allá, me estoy expandiendo y, sin embargo, a nivel físico, no, no necesito una casa, cosas para expandirme, que también es la forma material en la que nos expandimos, ¿no? Cuando atraemos cosas, muchas veces es la forma en la que cree nuestra mente que es la forma de expandirse. Hola, Diego, Marisa, maestro, ojo, Ale, esto es Nelly, tengo a toda la familia hoy, bienvenidos por acá, los quiero. Señor Chef, bienvenido. Entonces, como les decía, una forma es conocer, saber más es una forma de expandirme, otra es romper mis limitaciones, cuando, digamos, nosotros necesitamos expandirnos, hola Marisa, para expandirnos necesitamos también reconocer que muchas veces pensamos de forma limitada, tenemos creencias que nos limitan, y esas creencias que nos están limitando nos impiden expandirnos, ¿sí? Entonces, mientras que yo no pueda ver el otro punto de vista o los otros puntos de vista, es difícil que pueda expandirme respecto de algún aspecto de mi vida, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Otra cuestión interesante para, y que por ahí muchos hacen, por ejemplo, viajando, es romper con las creencias que están alrededor de lo que nosotros conocemos, lo que vivimos todos los días, ¿sí? Hola Diego, Miriam, Cintia, o no, Torresina, Torresina, perdón, te cambié el nombre por completo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo viajo, por ejemplo, a otra cultura, tienen otras costumbres, otras formas de ver la vida y de experimentarla, incluso, se alimentan de distintas formas, piensan de distintas formas, viven de otras formas, cuando hacemos eso, estamos de alguna forma también expandiéndonos, ¿sí? porque permitimos que la vida nos muestre una forma de realidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados o a nuestra realidad cercana. Entonces, se puede hacer viajando físicamente, pero también se puede hacer recorriendo la propia vida con esta conciencia de, eh, y esta intención de ampliar mi percepción. la forma en la que habitualmente yo estoy interpretando algo, ¿sí? Hola Adita, bienvenida. Entonces, muy importante que con esta energía de expansión entremos en la energía de liberación, ¿sí? Fíjense que yo puse en los posteos ustedes, si ven, tienen ciertas lógicas y en general las energías vienen de A3. Entonces, por ejemplo, yo hablé de expansión y para expandir hay que abrir, hay que saltar los límites, gracias por todo ese corazón. Este, hay que saltar los límites y luego hay que conocer, hay que abrirse a conocer. Y es muy bueno porque en realidad fue todo un recorrido esta energía de expansión para mí estos días, hubo de alguna forma siempre que yo estoy armando una meditación o conectando con una energía, en mi vida de alguna manera se muestra y se manifiesta y me muestra lo que está detrás de lo que yo estoy trabajando. Entonces, siempre estoy observando y les recomiendo que lo hagan, qué pasa en su vida cotidiana porque muchas veces estamos separando nuestro campo espiritual de nuestra vida y no están separados, están unidos. Entonces, todo lo que aparece en nuestra vida nos está mostrando, bienvenidos a todos los que llegaron, que hay algunas comprensiones que podemos hacer a partir de lo que vivimos, de lo que estamos experimentando en conexión con el espíritu. Entonces, fue para mí muy interesante porque empecé a buscar simbología respecto de lo que es la expansión y, por ejemplo, lo que es las culturas de los Vedas y, de hecho, vamos a conectar con una de las diosas que están vinculadas a esta cultura. Ellos, cuando hablan de expansión, tienen una diosa que es la que te permite expandirte y esta diosa es Sarasvati que es una de las tres diosas de la energía de conexión femenina masculina y es la diosa del conocimiento. Entonces, vos decís por ahí qué tiene que ver el conocimiento con la expansión, pero en realidad tiene todo que ver porque si yo no estoy abierto a conocer, no estoy abierto a mirar desde otros lugares la realidad que estoy observando, no estoy abierto a cuestionarme, no estoy abierto porque me lo enseñaron así y me quedo en eso fijo, lo que me va a suceder es que obviamente no voy a expandir mi campo, la expansión no tiene que ver solo con traer cosas materiales a tu vida, tiene que ver con estar permanentemente aprendiendo cosas que a vos te enriquezcan y hagan que tu vida sea divertida si entonces como nosotros logramos conectar con los aspectos de la vida que a nosotros nos devuelven parte de la diversión o sea como puedo divertirme cuando trabajo como puedo divertirme cuando estoy haciendo tareas en mi casa como puedo divertirme cuando estoy estudiando como puedo divertirme cuando salgo a hacer un deporte como puedo divertirme no solo el fin de semana sino durante la semana entonces cuando empiezo a conectar con esa energía mi vibración empieza a levantarse porque si o si estoy forzando a mi campo mental a romper con las estructuras de lo que es divertido y lo que es aburrido por ejemplo entonces es desde este lugar que movemos la energía hacia experiencias que nos llenan la vida en lugar de estar tan concentrados en los aspectos negativos de la vida que están y que son parte y respecto de esos aspectos lo que diría es la pregunta es ¿cómo puedo trascender el dolor el miedo la lucha interior que tengo cuando me pasa algo malo que puedo hacer que me vuelva o me devuelva la tranquilidad ante algo que es negativo o me genera incertidumbre que puedo hacer cuál es la energía que está ahí envenenando mi lectura respecto de mi experiencia de vida ¿sí? porque muchas veces nosotros quedamos con ciertas ideologías o ciertas formas en las que pensamos que aprendimos de chicos y son negativos como medio trabados en unas dinámicas que no nos permiten realmente expandirnos ¿sí? porque nos enseñaron así pero en realidad no todo el mundo es igual y eso justamente es lo que podemos ir incorporando de a poquito nadie va a cambiar de un día para el otro pero sí podemos ir incorporando energías y podemos ir liberando de lo que hay que de alguna manera liberar también fue muy como sorprendente en un punto que uno de mis posteos que también venía haciendo esta semana hablamos de energía masculina y femenina y yo decía que la energía femenina se bloquea cuando y digamos lo conecté con la generosidad decía se bloquea cuando da y da y da y da y no recibe no sabe recibir y dije la energía y alguien me cuestionó y me decía si las mujeres son generosas y los hombres son egoístas ¿no? una cosa así no quiero aclarar la energía femenina justamente es receptiva si nosotros incluso pensamos en las energías sexuales de hombre mujer la mujer es receptiva y el hombre es dador energéticamente la forma es así ¿sí? entonces cuando digamos yo que energía femenina los dos todos tenemos todas las energías además pero yo energía femenina estoy dando 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 y no sé recibir estoy bloqueando mi energía porque en realidad lo que tenemos que aprender todos es a equilibrar nuestras energías dar y recibir en equilibrio ¿no? y qué pasa cuando alguien que digamos que su naturaleza tiene la energía masculina que su naturaleza es dar ¿sí? si digamos yo no estoy dando ¿sí? estoy bloqueando mi energía ¿se entiende? entonces esto no tiene nada que ver con hombres y mujeres ¿sí? que acá hay muchos muchos caballeros que que digamos participan siguen y comentan y no tiene que ver con esa ideología para nada sino todo lo contrario trabajamos a veces mucho más fuerte energías femeninas pero es porque digamos es la oscuridad la energía femenina 100% dicen ahí ¿no? o sea la luz lo digamos lo que está más conectado al espíritu está digamos hacia arriba y esa energía masculina la energía de la tierra es energía femenina entonces la oscuridad está conectada a la energía femenina y es la parte que nosotros no queremos mirar y lo bloqueo ya sea de un aspecto del otro es oscuridad entonces por eso es que trabajamos mucho más fuerte con energías femeninas que con energías masculinas en general porque son las que más hay que liberar las energías masculinas las tenemos muchas veces como más desarrolladas por nuestro sistema educativo por ejemplo por el orden que hay digamos a nivel social orden y desorden si quieren que son parte del juego pero es como que hay un conocimiento más mental que es más energía más masculina y todavía lo que más nos cuesta desarrollar es la energía que viene del corazón que justamente está conectada a esta sensación de comprender pero desde la sensibilidad si no desde la mente la mente muchas veces piensa cosas que son muy lógicas pero que digamos no están alineadas con digamos la verdad lo que podríamos decir la última verdad si entonces este este es el juego del que nos habla la expansión nos podemos expandir cuando esas energías juegan juntas cuando realmente nos conectamos si ya sea con un otro o aún mejor dentro de nosotros primero porque si yo me conecto primero dentro de mí después eso sale exacto ambas energías tenemos todos por supuesto puede estar bloqueada alguna sí o en distintos aspectos puede que digamos una energía femenina tuya esté como más reducida y una masculina más expandida y también al revés que digamos que la energía masculina esté como más reducida respecto de algún aspecto de la vida porque además no es que matemáticamente es así para todo por ahí en el trabajo por ahí una mujer en el trabajo usa mucho su energía masculina sí pero en la casa por ahí se queda una energía muy femenina sí este y entonces por ejemplo mujeres que si tienen pareja no manejan ¿no? energía masculina en sombra ¿se entiende? ¿por qué? porque yo creo que eso y ojo lo tiene que hacer más el hombre y de hecho solemos criticar o escuchar criticar a las mujeres que no manejan tan bien como los hombres ¿no? este porque pareciera ser una actividad este más conectada con la energía masculina estas lecturas que hacemos tienen que ver con la esencia de digamos de las cosas que vamos aprendiendo e integrando en nuestra vida y no están ni mal ni bien el tema es si yo sé que por ejemplo necesito aprender a manejar porque digamos me tengo que acercar o de algunas cosas mías no puedo estar esperando o dependiendo de este la energía masculina del hogar si es que hay una pareja que digamos espero que cumpla ese rol ¿se entiende? así como el hombre que por ahí y estoy generalizando obvio que está esperando que le cocinen ¿sí? porque no es una tarea masculina hoy esto justamente se fue al nosotros ir equilibrando este si mujeres al volante al ir equilibrando sucede que por ahí digamos hay muchos masculinos hombres físicamente que hacen muchas cosas de la casa muchas mujeres que digamos hacen muchas cosas que antes no hubieran hecho jugar al fútbol este no sé ir a trabajar que por ahí antes la idea era que solo el hombre trabajara este y nada bueno algo de todo esto que se ha ido de alguna manera desconstruyendo porque ahí la energía de destrucción este y me reía en estos días porque se me ocurrió mirar esta serie machos alfa no la había visto este y además de que es divertida realmente este nos muestra un poco estos estereotipos y digamos justo en un momento dejo la serie parada en netflix y aparece cuando miro así estaba yo pensando en la en la destrucción y ellos hablan justamente de ese curso de deconstrucción de la de la masculinidad tóxica decían ¿no? y entonces le digo claro en realidad la destrucción es una deconstrucción este me hizo conectar ahí con el significado real del concepto de destrucción de la energía femenina que viene un poco a decir bueno no estos estereotipos hay que cuestionarlos ¿no? nos plantea esto y viceversa de un lado del otro ¿sí? porque eso hace que cada ser encuentre una conexión con sí mismo más profunda y amorosa ¿sí? entonces porque si yo puedo equilibrar mis energías aunque tenga más de una energía o digamos sea mujer o hombre me voy a sentir más completo ¿sí? y si viene otro que más o menos también está en una energía donde está bastante equilibrado empezamos a a poder entender los esfuerzos que el otro tiene que hacer para cumplir ciertos roles ciertas cosas nos relacionamos con otra comprensión otra sensibilidad otra profundidad en el vínculo ¿sí? y desde eso el lugar construir yo creo que es bastante distinto ¿sí? porque empezamos a ser creativos hola Carola desde Chile bienvenida ¿cómo estás? entonces fíjense como esta energía nos vuelve a traer a esta sanación de digamos de las energías que se se combinan ¿sí? entonces cuando van a hacer esto para mí esto es la la energía kundalini por supuesto que es la forma en la que vamos a ir limpiando y sacando de nuestro campo todo todos los patrones que no nos sirven ¿sí? gracias bienvenido a Chile ¿sí? ¿de dónde son? ¿hay más? de otros lugares seguro porque ellos que van entrando siempre me dicen de Venezuela suelen haber Estados Unidos así que siempre muy agradecida por todas las personas que pasan por acá hola Caro Manuel Débora encantada que anden por aquí bueno hay alguna pregunta Chile también Josefini me encanta Chile Chile Uruguay Uruguay me encanta Uruguay me encanta también que estamos acá cerquita hay lugares que no conozco chicos así que Uruguay también sí ustedes ustedes pueden invitar amamos Chile y Uruguay obvio y todos los países limítrofes Brasil amamos Brasil María bienvenida amamos Brasil también que por ahí es más difícil por el idioma México también México Acapulco qué lindo Lupita de Acapulco hermoso Ecuador no conozco chicos tengo que viajar más con la luna entre mis manos en Ecuador yo quería viajar más estos últimos años fueron complejos con pandemia y eso Joani bienvenida Peti Lupita de México bueno Tania bienvenida increíble me encanta porque además estamos todos los latinos por acá muchos latinos meditando evolucionando conectando la evolución tiene que ver con este desarrollar y expandir la espiritualidad me encanta así que les súper agradezco que me estén acompañando este me hace muy muy feliz ¿cuáles son todos los puntos que podemos trabajar respecto de digamos de la expansión o que debiéramos estar de alguna forma liberando en el campo hay muchos y variados en el proceso de sanación uno va descubriendo que siempre hay energías que uno puede estar liberando y de las que estás aprendiendo así que muy importante gracias que nosotros tengamos la intención de limpiar estas energías pero anotaba algunos que tal vez les sirvan para decir bueno con qué puedo trabajar o qué tengo que trabajar mirá estás por viajar a Chile hermoso sí hermoso a mí me encantó yo no conozco todo pero he conocido algunos lugares y la verdad que me gustó mucho Chile sí hemos disfrutado de Chile hace unos años entonces bueno qué trabajaríamos primero podemos trabajar la sombra todo lo que no vemos de nosotros mismos es sombra entonces uno de los aspectos es reconectar con nuestra sombra y traer la energía de la sombra a la luz mira ahí te mandan corazones Diego gente que busca gente voy a hacer acá también entonces sombra las máscaras que nos ponemos soy poderoso soy fuerte soy nos ponemos ciertas máscaras porque no queremos que vean nuestra vulnerabilidad entonces las máscaras que no nos damos cuenta que estamos poniendo porque estamos tan acostumbrados también son elementos a trabajar el chantaje emocional es otra cuestión esto de usar las emociones de una forma incorrecta o no adecuada tiene que ver con el nivel de percepción que hay que sanar mandatos de nuestros padres y de todas las personas que nos rodearon de chicos que querían que fuéramos que querían que hiciéramos que bueno todo eso también sobre todo cuando fue muy fuerte hay que reconciliarse con que nuestros padres a veces nada se proyectan en nosotros y después uno pone en sus hijos y esto hay que trabajarlo porque digamos cada persona es única y tiene habilidades únicas y reconocer eso y estimularlo es muy importante para las buenas relaciones creencias limitantes ustedes saben hablamos mucho de las creencias limitantes el trauma generado en nuestra raíz que es un trauma inicial es por lo que venimos a sanar y aprender es otra energía que digamos se libera antes de digamos de que realmente nosotros podamos hacer una profunda expansión pero igual la podemos empezar a activar y trabajar ¿sí? los arquetipos todo eso a medida que nosotros vamos limpiando la energía va a ir saliendo va a ir mostrándose y entonces vamos a aprender todo lo que hay afuera de nosotros y que no vemos y que ya está en nuestro campo y que nos está mostrando quiénes somos en realidad ¿sí? entonces el camino de la expansión es la búsqueda de la integración ¿y qué es lo que integramos? lo que vamos a integrar es la energía de de la tierra con la energía del espíritu por eso todo el tiempo si ustedes ven estamos en meditación trabajando la conexión tierra fuente porque es justamente este el canal que nos permite ir liberando energías ¿sí? desde este lugar es que nosotros liberamos energías bueno voy a parar acá porque si es por mí sigo 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 pero si alguien tiene alguna pregunta puede aprovechar preparé la mesa energética ya que estoy hoy con las cosas para poder leer un poco hacer un poco una lectura de esta energía que me decían las las vibras así que si alguno tiene una pregunta este es el momento hola 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 Kandu Marta muchas gracias este gracias gracias a ustedes también bueno ¿hay preguntas? no hay preguntas nadie quiere decir nada ¿no? entonces voy a la mesa energética bueno la mesa energética estuvo buenísima hoy y me mostró un poco lo mismo que les contaba fíjense ¿qué energías aparecieron cuando pedí un poquito que me guiaran respecto de Colombia por ahí ¿cómo anda? ahí veo Colombia bienvenida Colombia también bueno vuelvo acá fíjense apego al pasado una de las energías que nos está diciendo que puede estar bloqueando nuestra expansión en la energía de todo lo que cargamos y miren esta carta ¿no? estás cargando Cuba bienvenido Cuba también siempre charlamos con Cuba por ahí este bueno entonces esto es lo que estás cargando y ni te das cuenta que estás cargando y cuando vos cargas una energía durante mucho tiempo esta energía empieza a obstaculizarte exacto los miedos las experiencias del pasado Marta sí todo lo que digamos nosotros vamos cargando y que vamos acumulando nos empieza a generar un peso cada vez mayor fíjate que esta figura ni se le ve la cara y solo está concentrada en poder sostener esta caja tremenda y después esta que era la segunda carta que aparecía es no sé si se ve pero es la carta de la represión y son energías de estrés ¿sí? de agotamiento con limpieza energética yo todo lo que hago lo trabajo con limpieza energética con meditación este el trabajo justamente es buscar me pregunta cómo se libere esa carga reconociéndola y liberándola ¿sí? yo yo las libero a través del movimiento de mis manos y con energía las manos tienen un poder maravilloso de sanación y justamente cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro campo empezamos a liberarlo de todas esas energías tan pesadas ¿sí? y fíjense lo que aparecía después nos mostraba las energías que digamos que hay que soltar y con a dónde hay que ir ¿no? a la creatividad no sé si lo estoy tapando hay que ir a las energías que nos permiten desarrollar nuestros aspectos creativos lo que nos libera es todo lo que nos conecta con el lado izquierdo de nuestro campo que es la mente creativa ¿sí? voy a dejar estas por aquí para la meditación y después nos tocaron diosas me encantó porque aparece después se los muestro todo este sí muy pesadas el pasado generalmente nosotros nos quedamos como enganchados con el pasado y digamos si uno no suelta eso no puede vivir el presente está limitado en el presente es un tema y de diosas me salieron estas dos miren me salió por un lado nemetona que es espacio sagrado y digamos lo que hace es fíjense que yo empecé hablando de dónde está nuestra energía ¿sí? y cuál es el espacio esa es parte del espacio sagrado igual que el espacio interno es espacio sagrado y también yo puedo crear mi propio espacio sagrado por ejemplo para mí esta mesa es un espacio sagrado porque digamos nosotros aquí vamos leyendo la energía y vamos aprendiendo a través de la energía y es un espacio que digamos que yo voy moviendo para que la energía se ordene la energía tiene que tener un orden y eso es energía masculina ¿sí? es sabiduría masculina y después viene otra diosa que es Diana que es intención concentrada dice y nos habla de mantener nuestros pensamientos de forma alineada estricta inquebrantables dice lo que yo quiero conseguir tengo que tener una alineación tal que me lleve a esa energía no puedo dudar ¿sí? entonces fíjense que la expansión nos está mandando este mensaje nos dice mantén tus inquebrantables pensamientos emociones y acciones centradas en tu objetivo y claras para que den en el blanco entonces fíjense hacia donde va la energía de la expansión muy interesante y por supuesto apareció la energía del corazón en semillas estelares apareció el corazón cósmico ¿sí? que nos habla de como nosotros podemos hacer que nuestra vida si yo construyo un espacio sagrado puedo hacer que mi vida sea una continua conexión con Dios una oración continua las palabras que uso me van a conectar con digamos las energías elevadas o con las energías más bajas y acá nosotros elegimos ¿sí? porque no es solo la palabra sino la energía que está detrás de la palabra hoy vamos a trabajar con este chakra justamente entonces tengan en cuenta que porque el conocimiento digamos si bien el asna es conocimiento este centro es el que hace la interpretación un mensaje muy claro creatividad orientación y conexión con Dios y ahí vamos ¿sí? en la meditación vamos a trabajar estas energías justamente salir de las energías de digamos que son esas que nos envenenan la vida diría yo que nos amargan para ir a aguas más dulces ¿sí? a una vibración más luminosa más dulce de la vida y me encantó porque salió la carta del portal dice las cuartas se abren tú decides recompensas y como dignos así que nos está hablando de que hay una puerta que se va a abrir cuando digamos manifestemos expansión ¿no? y que nosotros podemos elegir de qué manera así que me conmovió mucho apareció y fíjense yo me puse a tono tenía un monito por ahí apareció la energía del mono este energía de juego de diversión de tomarse las cosas de un lugar más liviano las puertas se abren en sí el lindo y además que podés elegir que se abre me gustó mucho eso y esta energía del mono es la energía de justamente del juego los monos son una energía muy de movimiento de vivacidad de diversión de espontaneidad a veces pienso y me suele pasar bastante cuando conecto aquí con el entorno que las personas están como en una vibración siempre de que todo lo que decís hacen una lectura negativa ¿no? entonces por ahí vos haces un chiste y es un chiste es una gracia y las personas a veces están tan enojadas con su vida que ni se dan cuenta de que es una gracia que es para amenizar que es para bajar la energía del ambiente ¿no? y en lugar de disfrutar de reírse conectan con una energía que digamos que es de estrés y bajan la vibración del ambiente ¿sí? entonces es muy importante también volver a reconectar con esta energía de una lectura un poquito más luminosa de lo que está sucediendo y no la lectura siempre como de las energías más bajas del miedo la negatividad de muy la corrección o yo te voy a enseñar y vos vas a ver esas energías son energías que en realidad son de vibración baja y que tiene que ver con una autodefensa y un miedo a veces no no es necesario gracias lindo mensaje mirar la vida para darnos las oportunidades de diversión para equilibrar la energía es que es tan fundamental porque uno a veces está por ahí en situaciones que son difíciles o estresantes y la forma en la que vos digamos leas la situación te vas a reír o te vas a llevar a un drama mayor es una muy importante lección la que hacemos cuando digamos conectamos con este y decimos sabes que me voy a reír de todo no pasa nada me siento y me relajo hago bromas y digamos podemos en lugar de que toda la vida sea un drama la vida empieza a ser un poquito más liviana si porque nos reímos de incluso de lo malo que nos pasa un ratito y fluimos y por eso malo termina deshaciéndose solo si bueno después los mensajes de los ángeles son entrega algo así que acá dar es uno de los mensajes y confiar recuerden que hice la autosanación de la desconfianza y la compartí ya en youtube así que si ustedes quieren verla pueden ir a mi youtube o tarualma y ahí van a encontrar casi todas las meditaciones que están subidas no están todas todas chicos están hasta creo que llegan las 50 voy como medio atrasada con las meditaciones pero las autosanaciones directamente las subo ahí son técnicas diferentes las que uso para meditar es meditación igual liberamos energía pero en la autosanación vamos mucho más profundo y vamos haciendo desprogramaciones moviendo la energía con las manos después salió dos arcángeles hoy estamos muy protegidos tenemos al arcángel Gabriel y al arcángel Uriel y al ángel de la transmutación porque lo que vamos a hacer hoy en meditación es una transmutación vamos a liberar unas energías que hay aquí en este chakra que es un chakra que está muy bloqueado en la mayoría de las personas y vamos a sacar energías bastante tóxicas cada uno va a identificar cuáles ustedes saben que yo los insto a hacer autosanación estamos re protegidos siempre estamos re protegidos si uno sabe eso la verdad que gran parte de lo que y yo lo lo comprobé esta semana también gran parte de lo tremendo que nos puede suceder que a veces a todos nos pasan cosas que por ahí uno dice por qué tengo que vivir esto en este momento y demás pero si nosotros nos sabemos protegidos sabemos que todo lo que sucede es para nuestro bien es para nuestro bien eso es importante recordarlo porque transmutamos en ese momento cuando sabemos que es para nuestro bien bueno vamos a hablo tanto que me canso hablenme ustedes un poco vamos a meditar muchas gracias Josefina gracias dejando que que baje un poquito la energía estamos acá con una frecuencia para manifestar milagros chicos así que esa es la energía que vamos a mover hoy gracias gracias es la idea bajar bajar energía de paz no traer energía digamos de paz me dice das mucha paz es mi amiga pero por allá Josefina no me conoce así que gracias me conocen acá hay muchas cosas que uno conoce cuando conoce a la persona también pero realmente trato de ser lo más genuina posible ser lo más genuina por eso siempre digo pregunten yo en lo que puedo trato de ser como soy este vamos a meditar me han visto enojada también por acá para que lo piense en todas mis versiones vamos a invocar al sal supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestras almas a nuestros maestros y guías y vamos especialmente a conectar con la energía de la diosa Sarasvati que es la diosa del conocimiento y vamos a conectar con la energía de Cristo más allá de las religiones las energías tienen un sentido y por supuesto con los dos arcángeles Gabriel y Uriel que están aquí acompañándonos todas las diosas las energías que salieron fíjense como ya a mí ya se me movió la energía de la garganta vamos a hoy vamos a ir desde nuestro corazón hacia la tierra vamos a sentir nuestro chakra corazón y vamos a sentir como la energía se mueve en nuestro cuerpo yendo a nuestro plexo solar pasa por nuestro ombligo nuestro chakra sexual nuestras raíces y dejamos que la energía baje por nuestras raíces respirar y aquí vemos como la energía sigue bajando y conecta al corazón de la madre tierra te invito a que observes si bien estás en el centro de la tierra como si estuvieras afuera la forma de la tierra las aguas que hay en la tierra toda la naturaleza dale una vuelta a la tierra rápida para que reconozcas esa energía y tu conexión con esa energía de la tierra la energía natural de la tierra y ahora vamos a permitir que la energía vuelva a subir porque vamos a ir a la fuente vamos a pasar primero por nuestro chakra raíz vamos a liberar todas las energías que ya están listas para ser liberadas y que bloquean nuestra expansión material respira libera y permití que este chakra se expanda vamos a ir a nuestro chakra sexual y vamos a hacer lo mismo vamos a sentir todas las energías que están bloqueando nuestra conexión con el afuera con los otros nuestras lecturas respecto de nuestros vínculos y relaciones y de nuestra capacidad creadora las vamos a liberar y vamos a permitir que la energía se expanda y ahora vamos a subir a nuestro plexo solar siento como acá está un poquito duro el plexo solar vamos a dejar que las energías que de alguna forma están bloqueando el plexo solar impidiendo que nosotros como seres seamos más amplios más expandidos y que ya están listas para ser liberadas justamente salgan y que nuestra energía del plexo solar se ilumine y se expanda soltar los miedos los juicios y vamos a seguir subiendo vamos a nuestro chakra corazón en nuestro corazón siempre hay energías que pueden estar bloqueando nuestro campo emocional más alto entonces vamos a liberar las energías que nos impiden entender incluso ver cuando lo que se acerca es amor y cuando lo que no se acerca no es amor perdón y vamos a liberar esto que a veces nos impide tener lecturas adecuadas y vamos a expandir nuestro corazón vamos a nuestra garganta nuestro centro de la comunicación de la comprensión de la interpretación y aquí vamos a sentirse energías que están bloqueando la garganta las las vamos a liberar y vamos a expandir nuestro chakra garganta y vamos a seguir subiendo a nuestro asna y aquí en el chakra asna vamos a sentir todas las energías mentales que pueden estar bloqueando nuestra expansión esos miedos esas creencias esas estructuras de que esto tiene que ser de esta forma y no puede ser de esta otra y que muchas veces bloquean nuestra expansión las liberamos las que estén listas por supuesto y expandimos el asna y vamos a nuestra corona nuestro chakra corona también muchas veces está contraído le cuesta conectar con el alma o no reconoce al alma vamos a liberar todas las energías que nos están impidiendo conectar con el alma que ya están listas para ser liberadas y expandimos nuestro chakra corona y vamos a seguir subiendo las respirar porque vas a sentir como la energía está elevándose y está conectando con la fuente divina entonces ahora sentí como estás en la fuente sentí la luz que hay en esa energía que hay en la fuente divina en el centro del universo sentí como esa luz tiene esa capacidad de expansión naturalmente se expande y va creando esa expansión así aprendemos cómo es que nos podemos expandir porque es fácil verlo en la luz en lo alto y a veces es muy difícil verlo aquí abajo esto está ayudando a cambiar tu forma de percepción también bienvenidas a los que entraron y ahora vamos a ir a nuestro trabajo de hoy vamos a sanar nuestro chakra garganta vamos a liberar del chakra garganta lo que nos está impidiendo la expansión así que te invito a que lo sientas como está molesta la garganta duele está pesada cuando veamos vos sentís la energía como la sentís por ejemplo yo estoy sintiendo como de este lado algunos pinchacitos este no medio acá pesada la energía vibrando medio raro respirá cómo son tus palabras las palabras que vos estás usando cómo las sentís qué energía tienen yo les decía detrás de una palabra y una intención energética yo puedo utilizar palabras muy lindas con mala intención si si digamos mi chakra no está funcionando bien no estoy teniendo conciencia de cómo uso las palabras y la intención que está detrás de la palabra no no es la palabra es la intención que acompaña la palabra yo puedo usar amor que linda puedo usar amor con mala intención o puedo usar amor con buena intención si me están haciendo mover mucho la energía aquí entonces tenemos que aprender esto si no es la palabra es la forma energética que está detrás de esa palabra si nosotros al moverla la movemos con amor si la palabra va a tener un sentido y una un patrón si no va a tener otro patrón y ahora la pregunta es cuáles son los patrones que interfieren en tu chacra garganta deja que tu chacra conecte yo voy a dar algunos ejemplos te cuesta abrirte al conocimiento tu chacra va a responder si sabes explorar la energía la podés explorar a ver vamos a hacerlo ya que lo dije lo vamos a hacer te cuesta abrirte el conocimiento si estoy explorando la energía de todos aquí si segundo te cuesta romper tus patrones puede ser que algunos tengan más energía o menos energía yo estoy explorando energía global si acá tenemos el 100 si te cuesta percibir lo que no se ve si te cuesta imaginar o entender lo que nunca viviste si te cuesta liberarte si vos quédate con tu respuesta si no con las que yo exploré la que yo exploré es el grupo general conoces a tu alma y me da alrededor de un 40% que sí ya que tenemos para conocer a nuestra alma mucho 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 camino para que nosotros podamos hacer esto lo que vamos a hacer ahora es liberar todas las energías que hay en tu chakra que están bloqueando la conexión con tu alma sentí como empezás a soltar esa energía podés agarrarla con tus manos yo voy a hacer esto voy a tomar la energía con las manos y voy a empezar a levantar esa energía a pedirle que toda la energía que está lista para ser liberada para que cada uno de nosotros pueda conectar con su alma de una forma profunda desde el juego también no solo de lo serio desde lo creativo pueda hacerlo energía vibra como voy a cortar unos cordones que hay suele haber en este centro puntualmente muchas conexiones dolorosas así que vamos a soltarlas para permitir poder hacer una liberación completa si que estamos liberando que energías estamos liberando engaños estamos liberando ignorancia estamos liberando dolor sufrimiento si nuestro centro de la garganta es como que queda muchas veces muy bloqueado por energías de experiencias que vamos viviendo en el día a día y que no terminamos de soltar de manifestar de llorar de gritar de gritar cuando uno se tiene que callar duele cuando uno dice una palabra la dice como con esa energía de dolor lastima y eso vuelve está todo bien ok estamos sacando energía específicamente envenenada en nuestro chakra garganta voy a tomar esa energía y vamos a sacarla porque las energías que están como muy distorsionadas que son digamos generan muy alta tensión y mucho daño si siendo los pinchazos en las manos de la energía que se está elevando y todo lo que lleva la energía alrededor ¿no? vamos a agarrarla con tus manos y elevala cuando hacemos esto estamos abriéndonos al conocimiento más profundo más de la fuente divino básicamente porque empezamos a alinear este centro y este centro y entonces empiezan a funcionar en un nivel de equilibrio profundo ¿sí? a ver cómo estamos va y ahora vamos vamos a hacer una afirmación que de alguna manera nos ayude a desarrollar correctamente la conexión recuerdo con certeza que mi alma es una chispa divina encendida y unificada con Dios recuerdo con certeza que mi alma es una chispa divina encendida y unificada con Dios otra vez vamos recuerdo con certeza que mi alma es una chispa divina encendida y unificada con Dios o con la fuente divina como a vos te guste más yo estoy sintiendo como la energía se está moviendo aquí para arriba y estoy sintiendo como este centro cambió completamente su energía puede que ustedes durante un rato sientan que hay energía moviéndose y liberándose en el chakra de la garganta si en los otros chakras también se libera la energía pero como trabajamos con este estoy haciendo esa aclaración para que sepan que digamos la energía se va a estar movilizando bueno voy a agradecer si alguno me quiere contar cómo lo sintió me cuenta si no cuento yo voy a agradecer al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestros maestros y guías a nuestras almas y especialmente voy a agradecer a la diosa Sara Suati que digamos que estuvo acompañándonos y conectando las energías divinas y a la energía de Cristo también que estuvo despertando nuestro campo y conexión entre nuestra mente nuestro corazón nuestra interpretación ¿sí? y nuestra alma gracias 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 Gaby también a ustedes por acompañarme gracias 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 me encanta ¿cómo sintieron? yo sentí mucho movimiento energético sentí que se liberó gracias Pauli hermosa gracias ¿cómo sentiste vos ahí? es un centro no me extraña que hayas estado en esta meditación ¿sí? el centro de la garganta está muy conectado a la energía sexual también sépanlo que digamos que cuando nosotros liberamos la garganta estamos también trabajando energía de movimiento de todo el campo ¿sí? hola Ruth hola Mariela bienvenida Walter por allá bien bien sentí mucho bien buenísimo este bueno yo la verdad que también sentí mucho mucho movimiento mucho movimiento chakra corona también mucha apertura así que estuvo muy muy lindo gracias David por acompañarnos y bueno para los que no la pudieron hacer la pueden hacer después la pueden hacer más de una vez ¿sí? así que acompáñenla con si vos sentiste que por ejemplo hay una energía de que digamos necesitas limpiar más podés usar una autosanación mía o alguna técnica que sepas limpiar la energía y volver a hacerla ¿sí? cuando necesitamos liberar algo este y identificamos que ese está bueno hacerlo no dejar perdarnos la oportunidad de limpiar algo que por ahí nos pueda ayudar a a soltar ¿sí? lo que nos impide evolucionar o expandirnos bueno fue una charla larguita hoy tengo tema para hablar de la expansión de acá pero la verdad es que esto era lo más importante y lo importante sobre todo era realmente liberarnos a nivel de interpretación con la energía que se va moviendo ¿sí? en nuestra vida no sé qué decir ya les súper agradezco les mando un abrazo gigante gigante y bueno estamos en unos días seguramente haciendo alguna charlita pueden plantearme algún tema yo tengo un par de temas de los que quiero hablar alguno toqué hoy así que si quieren para que sea más tipo charlita y no tanto que yo yo hablo este organizamos otra que donde intercambiamos llegué tarde Raúl bueno ahora queda guardada queda guardada y este nada nos vemos en una charlita ¿sí? charlamos de cosas que que a ustedes les interesen que quieran saber que yo pueda aportarles ¿qué sé yo? ¿sí? les mando un abrazote gigante gracias Poli por estar por acá y a todos los que me estuvieron comentando gracias a todos los de todos los países de latinoamérica que hoy estuvieron por acá los quiero a todos mucho 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 ¿sí? vamos los latinos me mando un abrazo gigante voy a subir ahora les hago un videíto con la mesa energética para que la vean toda completa sí a todos a todos los países vecinos les mandamos saludos abrazos los queremos los invitamos aprendemos ¿no? es todo como esa cosa que se va generando cuando uno conecta con quienes digamos somos como parte ¿no? México mirá otra vez apareció México hola Gaby somos parte de este mundo así que todos todos yo porque ahí vinieron todas energías muy latinas parece gracias a vos yo también te quiero mucho patria bienvenida ya me voy hablamos en unos días ¿sí? hacemos organizo una charlita y si se prenden hablamos un rato largo de lo que ustedes tengan ganas de hablar ¿sí? si no yo igual me traigo algún tema para hablar o algo que digamos que estemos trabajando pero si no de la vida les mando abrazotes gigantes que tengan un hermoso fin de porque es viernes y hasta la semana que viene